La cuenta regresiva para los Juegos Deportivos Nacionales 2024 continúa. Las delegaciones se alistan para competir en toda la provincia de Guanacaste. El ciclismo de Pérez Celedón lleva 29 pedalistas en varias categorías. Llevamos 29 muchachos clasificados, algunos solo en ruta, otros solo en monta y la mayoría en ruta y monta. Llevamos 29, 5 de cuerpo técnico. Somos la segunda delegación en número, la primera es a la escuela. Somos la segunda delegación en número en ciclismo. La salida de la delegación generaleña está programada para los primeros días de julio. Para Juegos Nacionales estaríamos partiendo para Nandayure de Guanacaste el 5 de julio, viernes 5 de julio. Tenemos las actividades de ruta para el 6, 7, 8 y 9. El 10 sale gente de ruta, entra gente de monta y los que van en ruta y monta se quedan toda la semana. Y el 11 y 12 serían las competencias de monta. Pérez Celedón llegará al ciclismo de Juegos Deportivos Nacionales con la aspiración de defender el título que logró en 2023. Claro, defender el título y pues vamos a luchar con todo por esas medallas. Recordemos que el campeón sale por la suma de puntos que dan los ocho primeros de cada evento. El ciclismo generaleño llegará con grandes aspiraciones de medalla. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.